Bueno, y vamos a darle la bienvenida ahora aquí al Gord y la Flaca Proyecto X. Bienvenidos. Un placer, gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? Este Proyecto X apenas lleva un año y medio, un poquito menos de un año y medio. Apenas lo celebramos en Salinas, California. Un saludazo a toda esa gente de Salinas y California. ¿Salieron de diferentes grupos ustedes, no? ¿Cogieron así cuando estaban grabando de diferentes grupos o cómo hicieron? Así es. Todos vinimos de diferentes agrupaciones. Nos juntamos ahí en el estudio, ahí en Salinas, California, del compa Raúl. Y él, como quien dice, hizo una selección de músicos para una grabación que él tenía de un solista. Y de ahí salió todo. Y de ahí nos gustó mucho la química que hubo musicalmente y cómo nos tratamos personal. Y seguimos a echarle ganas y aquí andamos. ¿Y por eso le nombraron Proyecto X? Porque era un proyecto a lo mejor que no tenían planteado. ¿Que no fue planeado? Sí, no teníamos nada en mente todavía y tuvimos como una semana tratando de afigurar algo. Pero, pues, al último escogimos ese nombre. Está muy bueno. Y ahora traen su producción con Power. Con Power, eso. Así es. Con Power fue un eslogan que escogimos. Un amigo de allá de Salinas también nos escuchó el grupo y todo el tiempo que se refería al grupo decía, estos amigos vienen con Power, se oye el grupo con Power. Me gusta. Así es que lo elegimos como eslogan y aquí lo traemos. Y lo traen hasta en el uniforme o cómo le llaman a esto. Sí, por el traje. Y ahora, ¿qué van a pasar con ustedes, con la familia a las navidades o van a estar trabajando? Fíjense, estamos aquí en Miami hasta el viernes. El viernes volamos a San Diego, California y de ahí nos pasamos a Moreno Valley, California, el sábado. Y de ahí nos tomamos unas merecidas vacaciones. Me parece genial. En el 2013 trabajamos bastante. Yo digo que logramos nuestras metas de grabar un disco, tener dos sencillos en la radio y firmar con una compañía muy grande que es Universal. Pues felicidades, todo lo mejor en el año nuevo. Muchas gracias. Proyecto X. Proyecto X. Y con nosotros. Un saludo a toda la gente de San Diego. Un beso a mi familia. Nos despedimos, nos vemos mañana aquí en El Gor en La Flaca. Bye, nos vemos mañana. Gracias. Felicidades, chicos. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Felicidades.